Y lo oímos por la radio deportiva del Uruguay. Va saliendo con la pelota Cándido, tocando atrás para Polenta, jugándola por derecha para Noguera. Ahí va, dominando la pelota el argentino. Controla Noguera, pelotazo largo a campo rival. Va por arriba a la coste. Gana la pelota a la coste, pica a Randín, lo bajan. Hay falta. Sancionada por de armas. La infracción es de Noguera. Lo bajaron a Randín. Ahí tiro libre, tiro libre para el conjunto al Biceleste. Lo que nunca puede faltar es de la Carolina al vino del Uruguay. En la previa con amigos y amigas, compartiendo una noche divina. De la Carolina, el vino del Uruguay. Pronto para hacer efectivo el tiro libre, Matías Cabrera es el capitán del conjunto al Biceleste. Va a adelantarse el número 8. Toma carrera Matías Cabrera. Lo tiene a Faría por izquierda. A buscar en el área Cáceres. Sube Nandín. Va a llegar la orden de Matías de armas. Somos el Porto 890, la radio deportiva del Uruguay. Con el fútbol de la fecha número 1 del Torre Intermedio. Ahí va Cabrera. El centro desde la derecha. Buscaba ganar por arriba. Alan García termina quedándose con la pelota nacional. Y la va sacando ahora por el sector izquierdo. Otra vez el conjunto tricolor. Presiona y gana. Otra vez Cerro. El varón busca a Faría. El centro al medio. A Randín y está... Gol de Cerro Nandín. Gol de Cerro Nandín. Un centro que vino desde la derecha sin pedir permiso. Nandín se filtró entre los defensas rivales. Que solo definió el número 33 en el amanecer del partido. Cuando todavía no estaban acomodados. Cerro. Cerro arranca gritando fuerte aquí en Jardines. Gana el albiceleste. Nandín lo hizo. Cerro 1. Nacional 0. Un horror de Franco Fagundes. Una situación que muchas veces repite. De tirar enganche cuando no debe. Y no pasar la pelota cuando debe. Enganchó en una zona de riesgo. Perdió la pelota y desde ahí Cerro. En nada. En tres toques. Encuentra un gol que sorprende en el partido. Hay un gran mérito de Lucas Rodríguez. Aprovechar el horror de Franco Fagundes. Para robar la pelota. Para ver el pique de Dilan. Su compañero. Y apareció. Le colocó la pelota. Picó dentro del área chica. Definición. Definición notable de Nandín. Para poner al albiceleste en el arranque. 1 a 0. Golazo. De Cololó. Sport. 8 a 90. Ganando la pelota Jonathan Rodríguez. Entrega para Gastón Pereira. Que juega de primera para Candio. Largo el envidio de Candio. Y aparece otra vez Darío Deniz. Llega al borde del área. El arquero albiceleste para atrapar la pelota. Cerro se está quedando con los tres puntos. En su localía hoy. Aquí en Jardines del Hipódromo. Cerro 1. Nacional 0. Entramos a jugar los últimos 13 minutos de fútbol. Más descuento. La tiene Candio. Juega mal Candio. Surge Magallanes. Viene por arriba. Noguera. Intenta recuperar a Randín. Lo bajará Randín. Dice que no hay falta en árbitro. Se termina quedando con la pelota Polenta. Ahí va Polenta. Encara nomás el número 23. A puro oficio Polenta. Como puede la lleva. Rebota la pelota. El balón afuera. Ahí lateral para Nacional. Jugaron para Noguera. Noguera para Gigliotti. La peinó para Ramírez. Devuelve para el Puma. Ahí está Gigliotti. Combinó para Ramírez. Surge la coste. Cuando Gigliotti se perfilaba para definir. Lo marcaron justo al argentino. Y la pelota vuelve a hacer de Nacional. Que la tiene por el medio con Sabana. Lo que nunca puede faltar. Y se dile a Carolina Albino del Uruguay. En la previa con amigos y amigas. Compartiendo una noche divina. Dile a Carolina Albino del Uruguay. Se viene otro cambio. Más en cerro. Va Pereiro. Remate. Está. Gol. 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 A Marga Vesuvio. Gol. De Nacional. Gastón Pereiro. La habilitación de Sabana. Para la definición de Pereiro. Señoras y señores. El partido se empata aquí en Jardines. A los 34 minutos casi del segundo tiempo. Lo encuentra Pereiro. Que había sido figura en la apertura frente a Cerro. Y que encuentra el gol. Cuando no aparecía por ningún lado. Pereiro se encuentra con el empate. Y está en 1-1. Lejos del merecimiento. Un equipo que captura una pelota en el área. Se enreda Gigliotti. Y la bola va a parar hacia un costado. Donde estaba un zurdo. Que no tiene otra que pegarle. Y la bola va a parar hacia un costado.